La Palabra de Dios 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 Vivía Dios La Palabra de 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 Dios Nunca vas a hablar a escondidas de Él Con Dios siempre se habla cara a cara Por eso dice Dios Cara a cara hablaré con Él En el Antiguo Testamento Dios bajaba El Espíritu Santo descendía Para poder hablar con un profeta Y que este profeta le llevara la palabra de Dios A todo el pueblo Pero ahora dice la palabra de Dios Que Él abre directamente el lugar santísimo Y está abierto el lugar santísimo Para que tú puedas accesar directamente A hablar con Él cara a cara Entonces las cosas se dicen cara a cara No se pueden decir a espaldas Pablo aquí estaba hablando cara a cara Y le dijo la verdad a quien se lo merecía Porque no era sumo sacerdote Ananías no era Era un falso profeta Era un falso maestro Era un falso pastor Era un falso Y por lo tanto lo que le dijo Pablo Fue la verdad Sin él tener la intención de decírsela Entonces cuando le digan la verdad No se moleste Amén No se moleste Al día siguiente Todos los días tienes que saber Que trae su propio afán Al día siguiente Queriendo saber de cierto La causa por la cual le acusaban Los judíos Le soltó de las cadenas El tribuno Y mandó venir a los principales sacerdotes Y a todo el concilio Y sacando a Pablo Le presentó ante ellos Entonces Pablo Mirando fijamente al concilio Cara a cara Cuando usted es un cristiano Verdadero Y va a saber Que va con el respaldo de Dios A cualquier lugar No tenga temor De presentarse De ninguna manera También ahora en la mañana Me presento ante Una maestra que tengo Que es bien seria hermano Pero de esas mujeres Que hay Una señora Ya como de 70 años Pero que Es que yo siento que ella Es muy seria Y llego en la mañana Bien tempranito Antes de las 6 Llegué unos 2 minutos antes Este mire Yo ayer no pude venir Le digo porque Ahorita me ha agarrado Onda Le digo ando chollado Ahorita en la mente De veras Y me dio confianza No tenga pena ¿Sabe que hice? Al ratito dice Que había examen Usted ¿Se recuerdan va? Ayer les dije Que hoy hay examen General De un mes va Y dije yo no he estudiado Pero que Dios me ilumine Y me puse a hacer el examen Y como esa señora No es como la que tuve El mes pasado Esta es de los que Vaya usted aquí Y permítame Usted se sienta allá El otro en la otra esquina Y uno con quien Ayuda hermano Y uno solo frente a ella Vaya me di Y usted se me sienta Aquí enfrente de mi Vaya dije yo Pásese para acá Me di Ya empecé a hacer el examen ¿Sabe como me la gané? Claro me saqué la nota Gracias a Dios Salí bien Nadie de todos Mis compañeros Sabe hacer cuentas Mire son abogados Son presentadores De noticias Este Tienen empresas Tienen no se que cosa Uno Uno tiene Una Una muchacha Tiene una empresa Que Que le atiende A todos los ingenios Bueno Pero no saben Hacer cuentas Entonces yo me puse A ayudarle a la maestra Me quedé hasta el final Y le digo Aquí están las notas Le empecé a ayudar A todos a calificar Porque yo me califiqué Solito rápido Y me saqué la nota Amén No Otro me chequea Y yo me califico Entonces ya ella dice Vaya Cada quien ponga la nota Y yo le estaba calificando A otro Y le doy Hasta con un cuadro Le hice En gramática Te sacaste esto En lectura Te sacaste tanto En esto Te sacaste tanto Y aquí En listen Te sacaste tanto Y vos Cero Me puso No Más o menos En promedio salimos Entonces vengo Y le pongo Cuando estaba Frente a frente A ella Le digo Cuando usted necesite ayuda Pídamela Amén Que le parece Cuando usted necesite ayuda Maestra Dígame Que estoy yo Hombre Cuando pueda Ella es buena Para las matemáticas También Pero Yo le Mire Si no me ayuda Yo hubiera llegado Tarde a la clase Después ella me vio Desayunando Y me dice Este Gracias Me dice Cara a cara Cara a cara Y usted va a empezar A levantar su rostro Pero cuando nosotros Hacemos cosas A escondidas Alguien se molestará Y usted va a causar Grandes problemas Usted no sabe La dimensión De los problemas Que puede causar Cuando usted Divide Pablo Pablo sabía Esa herramienta Pablo sabía Dividir grupos Que no estaban De acuerdo Pero cuando Una casa Está de acuerdo Satanás No la puede Dividir Le dijeron A Jesús Tú estás Haciendo milagros En nombre De Belsebú Jesús le dijo Ah En nombre De Belsebú Los hago Si Y él le dijo ¿Cómo es posible Que Satanás Eche fuera a Satanás Porque él Acababa de sacar Unos demonios De un hombre Que estaba Endemoniado ¿Cómo es posible El día que Satanás Saque afuera a Satanás Entonces ese día Está dividido Entonces la casa Que ustedes dicen Está dividida Pero cuando El enemigo Trata de dividir Y trata de dividir Y trata de dividir Y esa casa No está fundamentada En Cristo Lo va a lograr Lo va a lograr Por ahí Pasan un anuncio De un programa Que casi no veo Pero cuando quizás Estoy así De repente Me dan ganas De ver Mujeres asesinas Amén De repente Me clavo Con los gemelos Asesinos Mujeres asesinas Y un día De estos Estaba viendo Uno de De cuestiones De También de un asesinato Pero en una De las frases En una de las frases Hablaban de Casas De ricos Que están Divididos Y por la lengua O por el deseo De querer Tener el dinero Cometen Asesinatos Para dividir A una familia Cuando nosotros Nos encontramos En situaciones Delicadas Debemos de saber Identificar Que el enemigo Va a querer Dividir tu hogar En este caso Pablo Conociendo La debilidad Del que es débil La debilidad Del que no está En Cristo De la debilidad De aquel Que no quiere Nada con el Señor Puede actuar Dice en el versículo Número 23 Capítulo 23 1 Entonces Pablo Mirando fijamente Al concilio Dijo Varones hermanos Yo con toda buena Conciencia He vivido Delante de Dios Hasta el día de hoy Hermano Usted lo puede decir Usted también Ha vivido De limpia conciencia Hasta el día de hoy Aquí hay mucha gente Que sí Y hay gente Que admira Hay que admirarla Definitivamente Yo hay gente Que admiro De veras le digo Son buenos cristianos Y no voy a mencionar Nombres Porque se nos pueden Quedar algunos O señalar personas Pero hay buena Gente cristiana Rectos Ante Dios Ante Dios Rectos Pero bien rectos Y uno dice Esta gente Nos lleva Pero nos lleva Una gran diferencia Esta gente Puede lograr Muchas cosas Que nosotros No podemos Lograr Que nosotros No podemos Alcanzar Pero que bueno Es cuando Dios Te somete Por un problema Para poderte Fortalecer Pablo aquí estaba Supuestamente Él solo No Recuerden Pablo andaba Siempre con Cristo Y la fuerza Que Cristo le daba Le permitió A él solventar Esta situación Que era de muerte Porque lo habían Llevado ahí Para acusarlo De muerte Para inventarle Cosas Para que Para quitarle La vida Dice entonces Pablo Mirando fijamente Al concilio Dijo Varones hermanos Yo con toda buena Conciencia He vivido Delante de Dios Hasta el día de hoy El sumo sacerdote Ananías Ordenó Entonces A los que estaban Junto a él Que le golpeasen En la boca Entonces Pablo Le dijo Dios te golpeará A ti Que tremendo esto Yo no sé Si usted se imagina La escena Está Pablo Frente al concilio Lo han llevado Para decir De que lo acusan Él empieza A hablar Y solamente Dice He vivido En esta vida Con buena Conciencia Delante de Dios Solamente eso dijo Y eso Le molestó Y por eso Le dieron Una trompada A usted Por decir Que era cristiano ¿Alguna vez Le ha pasado Esto a usted? ¿Cómo Reaccionaría A usted Si el policía Lo para Y usted le dice Mire yo soy Pastor Ah pues Ahí te va Yo me congrego Ahí en el taber Ah vos Y ahí va Para adentro Ah vos Sos cristiano Ah Peor Mira Miren lo que andas Porque a veces Uno cae Usted no puede decir Que es cristiano En algunos lugares Porque si dice Que es cristiano Lo golpean Viene Pablo Y reacciona No reaccionó Con golpe Como usted Hubiera reaccionado A mi no me vas a tocar Hijo de tanta Ay Mira el cristianito Porque de repente Nosotros los cristianos Reventamos O mejor apartes Herman Más con este calor Que está haciendo Mire mejor Vayas Quédese solo Apartes Alejes Evite No vayas Seguir el pleito Es mejor hacerlo Y a veces Uno tiene que aprender Porque no ha aprendido Hasta el día de hoy A mi me falta Mucho que aprender En esto Porque a mi A cada rato La señora Me dice Acordate que sos Pastor Cada vez que me para La policía Es lo que me recuerda Acordate que sos Pastor Ya viste Acordate Es cierto Porque acabo de cometer Una infracción Acabo de cometer Un error O venía muy rápido Que casi siempre Por eso Que raro ¿Verdad? Me iba muy rápido Cálmele Si no hay ninguna prisa ¿Cómo no? Yo siempre ando a la prisa Pero por andar A la carrera Siempre la autoridad Te va a poner un stop Siempre la autoridad Te va a decir Deténgase Y le vas a salir bravo A la autoridad Hermano La autoridad La del uniforme ¿O no? Y aquí estaba Frente a un hombre Que tenía un uniforme Del concilio Lo único Que todos Se vestían igual ¿Por qué Pablo nunca supo Que él era El sumo sacerdote? Usted tiene que Saberse identificar Yo toda la vida Ando con corbata ¿Si o no? Entonces Cuando alguien Viene a la iglesia Siempre ando con corbata Pero ahora Desde que salí No aguanto Ando un poquito Desesperado Y ya le voy a decir A una hermanita Ahí que No me gusta Ni voltearla a ver Porque me puya Amén No lo me mira Y anda con la aguja Así enfrente Digo No le digo Y también Por aquí estaba La doctora Y yo cuando La miraba Yo no me gusta Verla Porque yo siento Que me va a apoyar Es como cuando veo A una enfermera Yo no me gusta Hablar con enfermera Porque ellas hablan De agujas De cicatrices No, no me gusta Hablar de eso Entonces a veces Te encuentras Con situaciones Amaneciste Es el día O usted Sabía Lo que le iba a pasar En el transcurso del día No Pablo aquí Lo iban a azotar Un día antes Si o no Un día antes Le iban a meter Cuarenta azotes Y cuando lo estaban Amarrando Él dijo Soy ciudadano Romano Que orgullo Algún día decir Soy salvadoreño ¿Verdad? Cuando usted vaya Para Estados Unidos Y usted vaya Pasando la frontera Soy salvadoreño Amén No le dice el coyote Decir que sos mexicano Ay hermano ¿Para qué dijo eso? La conveniencia Es de él Porque así solo Lo pasan a Tijuana Y de Tijuana Es más fácil Volverlo a sacar Pero que mire Si usted dice Que es salvadoreño Lo van a volver A mandar Hasta el Salvador Y de él Ya no respondemos La tuya La primera cosa Es porque se fue mojado Pero que bonito es Sentirse orgulloso De lo que uno es Lo que le prediqué El miércoles pasado ¿Está usted orgulloso De ser salvadoreño? Pablo está orgulloso De ser cristiano Y verdadero Porque después Identifica A los que no lo son Entonces cuando uno No anda identificado Cualquiera te confunde Cualquierita No sabe quién eres Usted tiene que tener Una identificación Acabo de entrar A la escuela bíblica Y vi a un hermano De Guayabera No le dije nada Pero él sabía Que yo le iba a reclamar Pero inmediatamente Me le quedé viendo Pastor me dice Fíjate que la camisa No se me secó Ah de veras Es que no ha caído agua Está bueno No hay problema De veras Porque la gente No ha caído agua Acabo de ir a estos hermanos 40 días tenemos Que no nos sube el agua Hasta aquí Y usted como está haciendo Ah yo con gocaladita Así con medio escupida Amén Y hay que bañarse Así nomás ¿O no? Echarle agua calientita A la del barril ¿O no? Ponga a calentar agua Ahorita que llegue Para poderse refrescar Y andar el día Más tranquilo Entonces enseña Dice lo siguiente Versículo número 4 Los que estaban presentes Dijeron Al sumo sacerdote De Dios Injurias Pablo dijo No sabía hermanos Que era el sumo sacerdote Pues escrito está No maldecirás A un príncipe De tu pueblo Pablo Pablo no lo sabía Porque Pablo no mentía Quienes eran mentirosos Eran nosotros Los que andaban buscando Testigos falsos Son nosotros Los que andaban buscando Forma de cómo sacarte De onda Pues por decirlo así Quieren molestarte Decir lo que no es Y entonces aparece esta situación Versículo 5 Pablo dijo No sabía hermanos 6 Entonces Pablo Notando que una parte Era de saduceos Y otra de fariseos Así como también Cuando Pablo dijo Que había Vivido Cerca de Dios Y haciendo la voluntad De Dios Identificaron Que él era cristiano De la misma manera Pablo Cuando vio que Defendieron Al sumo sacerdote Se dio cuenta Que entre ellos Habían personas Que creían en la resurrección Y otros que no creen En la resurrección En el mismo grupo No puedes estar Unido con personas Que no te convienen Nunca Hay hogares hermanos Que pasan por dificultades Y hay familias Que pasan por dificultades Pero las dificultades Los unen Si o no Las dificultades Te acercan a Dios Las dificultades Hacen que tu familia Después del problema Viene la calma Lo único Que hay que hablar Un ratito Más adelantito ¿De acuerdo? Más adelantito No hay nada Que un café No arregle Aunque ese café Se enfríe Unas cuantas noches ¿Amén? Pero al final Solo lo calientas Y lo pones Como que es nuevo ¿Amén? ¿De acuerdo? Y lo vuelves a servir En un momento Va a caer Dice ¿Amén? ¿Sí o no? Es como Usted está poniendo La trampita Usted está poniendo El cebo Tenga calma Pablo aquí sabía En qué momento Iba a actuar Pablo no actuó Con patada al pecho Desde el inicio No, él iba a explicar Él iba a hablarles Él iba a decirles Cuál era la razón Del por qué Él andaba predicando La palabra Pero esta gente No quiere entender Entonces al que No quiere entender Pablo le dice Entonces Pablo Notando que una parte Era de sauceos Y otra de fariseos Alzó la voz En el concilio Varones hermanos Yo soy fariseo Hijo de fariseo Acerca de la esperanza Y de la resurrección De los muertos Se me juzga Cuando dijo esto Se produjo Disensión entre los fariseos Y los sauceos Porque los fariseos Siempre andaban Defendiendo Al saduceo Es decir Los que no eran Sumos sacerdotes Siempre andaban Defendiendo A los del clérigo Siempre andaban Defendiendo A los mayores A veces usted Empieza a meter Las manos Mire El problema Más grave Del salvadoreño Que es un país Político Y se lo voy a poner Así con Ese ejemplo Es de que nosotros Aquí en la palestra De aquí abajo Nos peleamos Entre los políticos ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Que vos sos de un partido Y yo siempre le digo A mi esposa Cuando de repente Vemos escenas Mira le digo Ahí está Medardo Dándose la mano Con el otro Mira como se llama Interiano Y te aseguro Que a almorzar juntos Van Y se acaban De estar diciendo Unas cuantas cosas Usted puede ver A don Will Salgado Al ratito Va a estar Ya va a estar Hablando con Con Nayib Ya lo va a ver Y usted Aquí abajo Usted aquí abajo Dándose de amar Ya vienen Estas elecciones Que vienen Dios guarda Esto va a ser Un caos Aquí Esto va a estar Va a estar Tremendo ¿Si o no? Porque hay un maestro Que tomate va a tirar Amén Porque tiene bastantes Tomate Amén Le va a poner A tirar verduras ¿O no? Y el otro Camisa Norma Amén Yamaha Le va a tirar La moto Al de la verdura ¿O no? Y se va a hacer Un pleito Aquí De cosas serias Y ya más Que se metió Don Will A este pleito No Esto va a estar Yuca No crea Que va a estar fácil Entonces Yo no sé Por qué Nosotros Siendo cristianos Nos ponemos A pelear Entre hermanos No podemos Llegar A un acuerdo No podemos Llegar A un entendimiento Es imposible Me dirá Y a veces Tienes razón Hay personas Con las que No se puede hablar ¿Verdad que Muchas veces Se te dijo Y mire La frase De la De la Esta frase Yo se la aprendí Al hermano Roberto Que la esposa De él Y cualquier mujer Y cualquier mujer La frase Que siempre Te van a decir Te lo dije Amén ¿Qué le dice La mujer Al marido Después de que Ha cometido Los errores Que ella Le dijo No lo hagas Y él lo hizo Te lo dije Tienen la palabra Más sabia En todo el corazón En todo el universo Te lo dije Porque uno No quiere entender Porque uno Está estarudo Claro Como es el hombre Va El 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 jefe De la casa El jefe Del hogar Pero cuando No está Ella Después de Mire Todo Y lo que Usted Puede hacer O no Yo cuando estoy Solito En la casa Yo soy El dueño O no Yo hago Y deshago Pongo Las cosas Las quito Las hago A mi gusto Pero después Ya no No se puede No se puede Dejar la cama Mal A mi no me gusta Pero a veces Con un detallito No se puede No vaya a causar División nunca Cuando Dijo esto Se produjo Disensión Entre fariseos Entre cristianos No debe de haber Pablo jamás Llegó a dividir Grupos de cristianos Siempre identificaba Al malo Y le decía A los hermanos Cuidadito con este Cuidadito con esta persona ¿Por qué? Porque tendemos A creer De que hemos ofendido A alguien Con alguna palabra Pero esa persona Realmente Se la merecía Entonces El fariseo Aquí se la merecía Este Ananías Dice entonces En el 8 Porque los saduceos Dicen que no hay Resurrección Ni ángel Ni espíritu Pero los fariseos Afirman estas cosas Los saduceos No creen en ángeles Y usted cree Entonces ¿Cómo va a estar unido Usted Con gente Que no cree En lo que usted cree? ¿Cree usted en Cristo? Sí Digo yo ¿Quiénes creen aquí Que Jesucristo Es Dios? Todos ¿Hay alguien aquí Que diga Que Jesucristo No es Dios? No va Nosotros creemos Que Jesucristo Es Dios Entonces ¿Cómo estamos? Va ¿Qué debo de hacer? Para poder llegar A un acuerdo Con uno de mi misma clase ¿Eres tú cristiano? Sí Mira Vamos a hablar Como hermanos A mí Usted puede tener Pleito con su mujer Pero dígale esta frase Mira Vamos a hablar Como hermanos Va Vamos a hablar Como cristianos A veces A veces usted puede tener Disensión con sus hijos Mira hijo Sentate Mira Te voy a hablar Como un hermano En Cristo Porque ¿Qué dice la Biblia? Que nos amemos Entre hermanos ¿Cuál es el gran problema Del mundo? Que ha olvidado Amarse Entre hermanos Hemos olvidado El respeto Al otro ser humano Por eso Es que estamos En una sociedad Tan pero tan dividida Hay una muchacha En estas redes sociales Que hoy están subiendo memes Hasta decir Ya no, ¿verdad? Aparece el presidente De la república Diciendo Que El policía Le dice ¿Me puede dar su nombre? No, le dice Porque si se lo doy ¿Cómo me voy a llamarle? Esa Inventan hermano Eso nunca lo ha dicho el hombre Pero La mano inventa Pero bien Si que le hacen Yo digo Y pienso Que si yo fuera El presidente De esta república Yo creo Que don Sánchez Seren Con mucho respeto Ha de leer Todas estas cosas Y le ha de dar risa ¿Verdad? ¿Sí o no? Yo creo que hasta Se las anda a llevar Mire Mire el señor Pastor Presidente De veras Mira Todo un bruto Va y déjalos Hay que hagan lo que quieran De todos modos El presidente Eso yo ha de decir Amén Le guste o no le guste Le falta ¿O no? Y el presidente A mi me gusta Respetarlo Porque es un profesor Y si hay una profesión Que hay que respetar En este país Es la de los profesores Y hay gente Que por eso Por eso Por la condición De ser profesor Hablan mal de él Lo pueden dividir Es que el viejito Así El hermanito Este Don Sánchez Siempre anda Con su señora Él lo critican Él sale Inaugurando Puentes Él sale Hablando de aquí Lo dividen No Porque no aprendemos Nosotros de eso Porque no nosotros Porque nosotros No podemos aprender De alguien Que se mantiene serio Que se mantiene En su idea Que se mantiene En sus principios Yo siempre le he dicho A usted Yo antes admiraba O siempre admiré A Don Chafik Handal Y al otro señor ¿Cómo se llama? Dawison Porque si Chafik Handal Estuviera hoy vivo Arreglara muchas cosas Y si Dawison Estuviera vivo Ya le hubiera mandado A quitar a unos cuantos Piricuacos De los que tiene Dentro de su partido Ya se le hubieran ido Varios tiritos al aire Amén Ya se le hubieran ido Varios ¿Por qué? Porque se mantienen En su posición Porque no son personas Que se dividen Nadie las puede dividir Porque son personas Que se van a mantener Fieles Porque son personas Que mantienen Los mismos principios Porque son personas Que mantienen Su forma de pensar Como nosotros También debemos De hacerlo Nosotros debemos De mantenernos Como cristianos Hoy, mañana Y siempre Que de repente Tenemos actitudes Que no son las de un cristiano Pero tienen que ser momentáneas No pueden durar Una semana No pueden durar Un mes No pueden durar Toda la vida Porque vas a estar A la par de un hermano Porque vas a estar A la par de tu hermano Ahora te das cuenta Que lo que tenías En la vida Era tu familia Eran tus hermanos Esa alabanza Tan hermosa Del hermano Roberto Orellana Este Árbol sin raíces Antes era lo que tenías Y ahora ¿Qué tienes? Tu familia ¿Cuál? La de los cristianos Y la que tienes en la casa Hoy tienes tu familia Y son tus hermanos Y alabamos a Dios Pero los que no son hermanos Están divididos Entonces dice Versículo 9 Y hubo un gran vocerillo Y levantándose Los escribas De la parte De los fariseos Contendían Mira que bonito Pablo Estaba alejado Del problema Y ya los otros Estaban peleando Mucho cuidado Cuando te metan A pleito Mucho cuidado A veces Cometes el error De no parar De no quedarte callado Pablo aquí Lo único que dijo Al ver que eran saduceos Dijo Yo soy fariseo ¿Qué les estaba diciendo? Yo creo en la resurrección Creo en ángeles Creo en el Espíritu Santo Y entre ustedes Hay personas Que no creen Aquí los hermanos Se ponen uniforme Todos deben de creer Lo mismo Todos deben de creer Y jalar para el mismo lado Ayudarse los unos A los otros Estar pendiente Los unos de los otros En todas las áreas De la vida En todas las circunstancias No faltar El respeto El amor El cariño Porque eso Nos hace falta mucho ¿O no? La iglesia se ve bonita Ojalá que no solamente Sea por fuera Sino que también Dentro de tu corazón Al final dice Con esto terminamos Y habiendo Y habiendo Estoy en el 10 Grande disensión El tribuno Teniendo temor De que Pablo Fuese despedazado Por ellos Mandó que bajasen soldados Y le arrebatasen De en medio de ellos Y le llevaran A la fortaleza Mire Lo llevaron preso Pero para qué Para protegerlo A veces Tú no comprendes Porque Dios Te guarda Y la forma De que Dios Te guarde Es de muchas maneras A cada rato Les digo A veces Dios Te va a llevar Al hospital A la cárcel Para que estés Custodiado Aunque tú No lo comprendas Porque si no hubieras No hubiera pasado eso Quizás no estuviera vivo ¿Qué le dije El día lunes? Le voy a recordar Esta frase Que le debes De dar gracias A Dios Por la mujer Que tienes A tu lado Porque si no Estuvieras Condenado Es bueno Que el hombre Este solo Dijo Dios No Le haré Ayuda idónea Porque un hombre Solo Está condenando Su alma Por la fornicación O el adulterio Entonces viene Dios Te pone Una mujer Y gracias A esa mujer Gracias A esa mujer Ha salvado Tu alma Es increíble 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 Pero Dios Por eso la hace Con la mujer El trato es diferente Pero qué bueno Que tengas una compañía De la cual no puedes Estar dividido Me preguntaba hoy Un hermano Acerca del matrimonio Y yo le di una clase En menos de cinco minutos De la diferencia Entre boda Y matrimonio Y le digo Esta es la diferencia No hombre Pastor Gracias Me dice Yo andado Y le digo yo Vaya y corra Y dígale a su esposa Y siéntase feliz Porque Dios Arregla nuestras vidas Que antes eran divididas Que antes no tenían nada Que no teníamos Comunión con Dios Que no sabíamos Para dónde íbamos Ahora Dios Restablece lo que tenemos Nos da Una nueva oportunidad En la vida Y esa nueva oportunidad La tenemos que ocupar Para verla Que Dios Va a protegernos A nosotros Aunque para que nos proteja Ocupie a la guardia Aquí está llevando Pablo Lo están sacando De los saduceos Que supuestamente Son los religiosos Que te pueden proteger Al ver el problema El tribuno dice Ah no Llevémonos a este muchacho Aquí se lo van a acabar Y volvieron a agarrarse A Pablo Y se lo llevaron A la fortaleza No para darle ahí Ay sentate aquí Mira Ay pobrecito verdad Ay si no te sacamos De allá No Lo sacaron Y lo fueron a meter A la fortaleza Y ahí lo mantenían Detenido Que estaba haciendo Dios Protegiendo la vida De Pablo Aunque a usted No le guste Dios te va a proteger Aunque a veces sea Con circunstancias Que a ti no te gustan A la noche Ya pasó el día Al día siguiente Comencé diciendo Ahora dice A la noche Ya pasó el día Mire Gran problema Que se le presentó A Pablo Si masito Lo matan hermano O no Hay días Que te vas a levantar Sin saber Que estuviste a punto De morir Sin saber De que tu vida Estuvo en peligro Por una frase Que dijiste en el día Solamente dijiste Dios le bendiga Y te dieron la ganchada Veniste Y respondiste Que es lo que respondiste Al ver que había Disensión entre ellos Empezaste a decir Aquí hay un problema Voy a dividir este grupo Llega la oportunidad De parte de Dios Protege al hombre Y le dice A la noche siguiente Se le presentó El Señor Y le dijo Vaya Ten ánimo Hermano Yo no sé Que día Has tenido ahora Que día Mire este día Para mí ha sido Ay hermano Para que le digo Ya le conté Todas las cosas Que he hecho Y no le he dicho Que he ido A cuatro bancos A hacer colas Este día No hombre Estaba desesperadísimo Le digo A la muchacha Mire fíjate Yo ayer vine A hacer una cola De una hora Y no me atendieron Eran las siete y media De la noche Y yo no salía Y faltaban como cuarenta Mire yo A me voy Y le digo Mire hágame un favor Me voy a hacer otra cola Y termino hermano Y me dice Fíjate aquí No hacemos esta transacción La vieja Me vuelvo a meter Y cuánto faltan Sin exagerarle Casi dos horas Le dije Mire Cuánto tiempo me falta Para que me Mire le voy a dar sincero En dos horas Va a pasarme Le digo Ah no Le digo Voy a hacer otros mandados Y ya le hablo a mi hija Y le digo Dónde estás Vení a recogerme Ayudame en esto Porque yo no puedo Y de ahí Había que ir a traer A la camioneta Porque le fui a regalar Un problemita De un switch Y se la dejé también Y voy a ir a hacer Otras cosas Etcétera Un día cargado Sudado Pero de eso Que ya no No me venga Ni a abrazar ahorita A mi Ni yo solo Me aguanto Como no Antes de venir Me echo por fin Perfumito Dice Ten ánimo Pablo Pues como Has testificado De mi en Jerusalén Mire que bueno Que has dicho Que yo soy Cristo Si Como lo has hecho Así es necesario Que testifiques También En Roma Hijito Prepara las maletas Porque te vas Para Roma Usted nunca sabe El pastor Si el pastor Por ejemplo Le dice Tome las riendas En este momento De la situación Tómelas Tómelas Ahorita que me fui Yo dije la orden Y le dije Le dije a mi hija Anda y sale tal persona Que necesito Que tome esta decisión Porque me voy a atrasar Un poquito Porque como Allí he abierto La puerta Si no la hubiera Hallado abierta Me regreso Pero la puerta Estaba abierta Entré Saludé Esperé El tiempo Necesario Para poder Platicar Aunque sea Cinco minutos Con una persona Nunca 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 Pero nunca Se niegue a hacer Lo que Cristo Lo ha mandado a hacer Amén Tenga ánimo Así como hablaste En bien de mí En Jerusalén Vas a hablar En bien de mí En Roma Y Pablo decía Yo quiero ir a ver A Félix Y quería ir a hablar Con el César Démosle un fuerte aplauso A nuestro Señor Padre Gracias te damos Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy El pecado Gracias le doy al Padre Porque él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado escuchando esta palabra Le invito a que la ponga en práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y Amén Gracias Señor Pépet FT Si usted es un hermano